Como respuesta inmediata ante la pandemia por coronavirus, el Gobierno Regional de Lima se verá favorecido con un financiamiento otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será destinada a los hospitales. Cabe recordar que esta gestión se ha logrado luego que la entidad gubernamental, a través de la Dirección Regional de Salud, DIRESA, presentara cinco proyectos y hogar, los cuales fueron aprobados. Estos conciernen para la implementación de áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización. Más de 12 millones de soles serán distribuidos a los establecimientos de salud de Huacho, Barranca, Chancay, Huaral y Cañete. Recordemos que en esta emergencia sanitaria por la cual atraviesa nuestro país, es de suma importancia estas inversiones, ya que se garantizará un buen servicio en la salud pública. Asimismo, el trabajo continúa, ya que se aplica en las nueve provincias el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19, consistentes en medidas respaldadas por el Ministerio de Salud. Este incluye el seguimiento epidemiológico y la colocación de módulos en fronteras con personal capacitado. De esta forma, se trabaja por un bien en común, la lucha contra el coronavirus y la atención inmediata a posibles casos positivos. Por su parte, no se olvide respetar el aislamiento social y cuidar su higiene con el lavado de las manos. ¡Suscríbete al canal!